Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla puedes ver la respuesta a la trivia de esta noche. También del lado derecho, en el recuadro, está Gaby Herrera, quien en esta ocasión está facilitando el lenguaje de señas. Ya está en el estudio Alejandra Haas. Ella es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRES, y también es maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. y también se ha desempeñado como abogada de Derechos Humanos y asesora de políticas públicas. Fue consultora del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la ONU, para los Derechos Humanos, y encabezó las oficinas de ProMéxico en Portugal, Sudáfrica y el Reino Unido. Alejandra, bienvenida a Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hoy celebramos un día importante en el calendario de las celebraciones internacionales globales, el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una convención internacional que fue impulsada mucho a Iniciativa de México y que lleva mucho el trabajo del fundador de CONAPRES, de Gilberto Rincón Gallardo, este hombre que en el año 2000 puso en el debate justamente los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué nos cuentas un poco la historia primero de este documento internacional, de este convenio que trata de impulsar y reconocer los derechos de estas personas? Claro que sí. Bueno, este día, el Día de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, es un día importante para acordarnos que esta convención se dio con muchísimas dificultades y la razón de esto es que siempre con el tema de discapacidad hay un enfoque paternalista, asistencialista que se quiere imponer. Y aunque había habido muchas convenciones que trataban tangencialmente el tema, los enunciados de no discriminación que están en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y del PIDESC, de todas maneras no había habido un instrumento internacional como el de la convención. Efectivamente, Gilberto Rincón Gallardo encabezó la delegación de México. México fue uno de los países que impulsaron, pero no nada más impulsaron una convención, sino una convención que realmente aporta al tema de discapacidad una visión de derechos alejándose de la visión médico-asistencialista, que es la que normalmente se había tratado en todo el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los países en general, cuando hablaban de discapacidad, hablaban de políticas médicas, como si la discapacidad solamente tuviera ese aspecto médico y la persona con discapacidad no tuviera necesidad de educación, trabajo y muchas otras cosas, acceso a la justicia, derechos reproductivos. Y por otro lado, lo que también se logró ahí es algo muy importante, que es el lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros. Y esto porque es pertinente, porque muchas veces justo por este enfoque médico-asistencialista, se piensa que las personas con discapacidad no tienen o no deben de tener autonomía de decisión. Pobre de la persona con discapacidad, no debería de estar tomando decisiones, seguro si toma decisiones alguien va a abusar de ella, y por lo tanto no se le consulta nada que tenga que ver con su vida. Y la convención le da la vuelta a este asunto, y lo que hace es decir, las personas con discapacidad deben de ejercer su autonomía, y en todo caso lo que tiene que hacer el Estado es apoyar con los mecanismos de apoyo a la toma de decisiones. Es un cambio paradigmático brutal. Desafortunadamente, desde entonces hasta ahora, tampoco es que se ha avanzado tanto en la transformación de ese modelo. En lo que te iba a preguntar, ¿cómo está México? Porque impulsamos por un lado esta convención, pero por el otro nos obligamos al ratificarla y al hacerla parte de nuestras leyes también en una serie de compromisos. ¿Hemos ido avanzando en esto? ¿Cómo está América Latina en general y México en este sentido? Mira, yo creo que el enorme reto que tiene la convención es que, como te digo, realmente es un cambio de posicionamiento y de paradigma. Entonces, con lo que luchas es contra muchos prejuicios y estereotipos, en donde la gente piensa que darle autonomía a las personas con discapacidad significa quitarles protección. Y la verdad es que genera muchas dificultades. El ejemplo específico es el artículo sobre capacidad jurídica de la propia convención, en donde se dice que no puede haber circunstancias en las cuales se anule la posibilidad de ejercer la capacidad jurídica de manera directa. ¿Qué tenemos en México? La figura de la interdicción, que es un juicio civil. Van los papás o los tutores de la persona con discapacidad y le dicen a un juez, esta persona no puede tomar decisiones. Y lo que hace la decisión judicial de interdicción es quitarle por completo a la persona el derecho a tomar decisiones. Eso significa que una persona con discapacidad no podría firmar un contrato, digamos, de renta, de arrendamiento de su propia casa. Pero esta no es una problemática solamente propia de México, es una problemática a nivel mundial, justamente porque los enfoques suelen ser muy asistencialistas. Se suele pensar que las personas con discapacidad lo que necesitan son transferencias económicas, servicios de rehabilitación, es como lo típico en lo que se piensa, y punto. Mientras tanto, las personas con discapacidad no nada más son discapacidades por nacimiento, hay una multiplicidad de discapacidades que también se adquieren a lo largo del ciclo de vida. Y ahora también con el envejecimiento poblacional en el mundo entero, se presentan discapacidades en edades avanzadas mucho más que antes. Entonces tenemos que repensar y tenemos que replantear. Otra problemática muy concreta es el tema de los censos. Los censos están diseñados de tal forma que no necesariamente te arrojan información que puedas hacer interseccional. ¿Tenemos datos de cuántas personas hay en México y en el mundo, digamos? Mira, en México el último censo recogió alrededor de 6% de la población, pero es un subregistro en el 2010. En el 2010, 6%. Alrededor del 6%. Es un subregistro. En realidad la OMS lo acaba de decir hace poco y la relatora de discapacidad lo reiteró. Se calcula que alrededor de 15.6% de la población mundial tiene discapacidad. Es un número alto y sobre todo es un número importante que hay que analizar de manera interseccional. Esto quiere decir quiénes son las personas con discapacidad. Y dice la OMS y dice la relatora que hay más mujeres que hombres con discapacidad, por ejemplo. Y esto porque es pertinente por otro derecho que también está totalmente invisibilizado, que son los derechos sexuales y reproductivos. La convención recoge el derecho a tener una vida sexual plena de las personas con discapacidad y los derechos sexuales y reproductivos, pero ese es un tema tabú para todo el mundo. Nadie quiere hablar de la vida sexual de las personas con discapacidad. Justo por eso te iba a preguntar, en la convención son 50 artículos, uno de ellos dedicado específicamente a las mujeres que viven con alguna discapacidad y otro a los niños. Así es. Entonces te iba a preguntar justamente por qué y en específico por qué hacen esta diferenciación. Bueno, justamente por el enfoque interseccional en donde se reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen vivir situaciones de violencia muy concretas y muy particulares. Entonces, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y sobre todo una falta de acceso autónomo a los servicios de salud. Porque con este enfoque asistencialista y de intermediación, es muy difícil que un servicio de salud en cualquier país le dé información pertinente y verás a las personas de manera directa. Entonces estás intermediando a los padres o tutores que no se sabe si van a abordar el tema o no van a abordar el tema. Y esto da lugar a muchas circunstancias de violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Tema tan importante que acaba de salir una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema, además de un protocolo especial que se está trabajando de la convención, y un informe de la relatora especial Catalina Davendas, que salió en junio de este año, en donde aborda específicamente esta interseccionalidad de niñas y mujeres, derechos sexuales y reproductivos y discapacidad. Oye, rápidamente, porque nos tenemos que ir. Entonces México tiene un censo desde el 2006 que dice que está subrepresentado. ¿Se necesitaría que se hiciera un censo nuevo que incluyera, digamos, nuevas preguntas? El censo del 2010, el Censo General de Población del 2010 es el que recogía esta pregunta. Ahora, para este censo del 2020, es indispensable que la pregunta de discapacidad se haga en el cuestionario básico. Ese es el cuestionario que se aplica a todo el país, a todas las viviendas que se visitan. Y la razón por la cual es muy importante incluir esa pregunta es precisamente porque te permite hacer intersecciones con otros grupos. Si tú eres mujer con discapacidad y además eres una persona indígena, vas a tener una circunstancia de discriminación muy particular que no puedes responder si solamente se sabe que tienes una discapacidad o que por otro lado eres mujer. Por otro lado, también la discapacidad se vive de manera diaria, pero específicamente se convierte en un reto más cuando hay emergencias naturales como la que vimos con el sismo. ¿Cómo enfrentaron en CONAPREDI, digamos, a nivel nacional, la emergencia del sismo y las personas con discapacidad? Bueno, este es un tema indispensable para tratar. Son tres tiempos los que tienen que considerarse. El primero es, en toda la planeación urbana se tiene que considerar el tema de la discapacidad porque eso es como el fundamento de una situación de riesgo en donde desde luego las personas con discapacidad que de por sí no tienen accesibilidad ganan 151% diferencial de salario. La misma persona con discapacidad y sin discapacidad, 151% mejor salario la que no tiene discapacidad y están en condiciones de vulnerabilidad. Después, en el momento del sismo, se necesita lenguaje de señas en toda la información y además personas entrenadas para ayudar a las personas con discapacidad a tomar decisiones con autonomía y con dignidad. Y ahora en la reconstrucción estamos trabajando con algunas dependencias para que se haga un levantamiento censal de las personas afectadas, pero que tenga desagregada la información de discapacidad para que se puedan priorizar las viviendas de estas personas y también de las personas indígenas y que las reglas de operación se adapten a las necesidades específicas. Alejandra Jass, gracias por esta información y por esta labor a favor de las personas con discapacidad y la lucha contra la discriminación. Muchas gracias, Genaro. Gracias también a ti, Gaby, y gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con Erick Camacho y las noticias y yo te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, te deseo muy buenas noches.